Tico, hago una rayita del dominio ¡Hala! Vaya punteo, venga a casa Cinco metros Que no ¡Hala! ¡Tira, tira, tira! ¡Qué coño, qué coño hace mi jugador! ¡Hala, vaya tiro de mierda! Qué tarde, sí, muy tarde Vale, ya tiro yo Tironista y le toca a Dios A ver, tiene Dios No puede ser No, 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 que no me quitas un rebote Tivo, quítate ¡Hala, lo que le ha dicho, Diego! ¿Vas a dejar que te hable así? ¡Ché! Vale, voy yo Ahorita dice, habla Yo hablo en la cancha ¡Mierda! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Hala! Con vueltica y...